¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Traigo buenas noticias para los usuarios de Xbox One. Lo siento, fanboys de Sony, para vosotros no hay buenas noticias. Solamente tenéis vuestro exclusivo Days Gone roto. ¡Poooo! ¡Para vosotros, perdedores! Dicho esto, antes tengo que deciros que tenéis que reventar el botón de like y que compartáis este vídeo para que todos nuestros hermanos de Xbox se enteren de esta noticia. Atentos, amigos, porque vuelven los Free Play Days de Xbox. Una iniciativa que permite a los usuarios de Xbox One disfrutar de atenticos juegazos totalmente gratis. Este fin de semana podremos disfrutar totalmente gratis de The Crew 2 y también se le une Gears of War 4. ¡Aparte, amigos, hay que decir que Gears 4 es un atlético juegazo! Yo creo que os podéis pasar la campaña perfectamente en un fin de semana. Y si os sobra tiempo, luego también os podéis viciar a su modo multijugador que está muy, pero que muy guapo, amigos. Y por otra parte tenemos The Crew 2, un juego de conducción arcade que también está bastante interesante. Aunque personalmente yo me viciaría antes al Gears of War 4 que a The Crew 2. Pero eso ya os lo dejo a elección de vosotros, amigos. Sinceramente, la verdad es que así da muchísimo gusto ser de Microsoft y de Xbox One. Esta promoción empieza desde ya hoy. Desde el día 25 hasta el próximo día 28 podréis disfrutar de estos dos auténticos juegazos totalmente gratis, amigos. Realmente mola ser mucho de Microsoft. Siempre Microsoft cuida muy bien a sus usuarios ofreciéndoles promociones muy buenas como los Free Play Days. Una iniciativa que los fanboys de Sony no tienen. Porque ya sabéis, Sony, a la de tres todos juntos, vale, va, eh. Una, dos y tres. ¿Qué le dice Sony a los fanboys de Sony? ¡Enséñame la pasta! ¡Enséñame la pasta! Y es que Sony no les regala absolutamente nada a los fanboys de Sony si no es pagando. En cambio, Microsoft sí cuida a sus usuarios. Ofreciéndoles cosas siempre gratis y ofreciéndoles promociones como, por ejemplo, un euro dos meses del Xbox Live, luego otro euro tres meses del Xbox Game Pass. Luego llega el fin de semana y Microsoft te ofrece dos auténticos juegazos totalmente gratis para que te puedas viciar todo el fin de semana. Sinceramente, la verdad es que a día de hoy, joder, en serio, Microsoft es sin ninguna duda la mejor compañía de videojuegos y la mejor compañía la cual sí cuida a sus usuarios. Ya les gustaría a los fanboys de Sony tener estos Free Play Days para ellos. Pero claro, Sony, si no pagas, no te ofrece absolutamente nada gratis. En cambio, Microsoft, pues ahí lo tienes totalmente gratis este fin de semana para que te puedas viciar al The Crew 2 y al Gears of War 4. Y lo mejor de todo es que una vez que haya pasado esta promoción, si te interesa el juego, pues están muy pero que muy rebajados y aparte todo el progreso te se queda guardado. Sinceramente, la verdad es que así da gusto ser de una compañía de videojuegos. En este caso, de Microsoft, que realmente no para de sorprender para bien a todos sus usuarios. Y no conozco otra compañía que cuide tan bien a sus usuarios como la hace Microsoft. Realmente, yo me pienso viciar al Gears 4 y sobre todo a su modo multijugador, ya que el modo campaña ya me lo he pasado. Y el The Crew 2, pues lo probaré también para ver qué tal está, porque es un juego que aún había probado. Y bueno amigos, hasta aquí el video, reventad el botón de like, compartid el video para que todos nuestros hermanos de Xbox se enteren de esta noticia. Y como dirían los fanboys de Sony a Tete, venga todos juntos, Tete, Tete, eres un hater, hater, Tete, Tete, eres un puto hater. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.